Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes a hacer esta oración para cuando estamos enfermos, para cuando estamos padeciendo dolor, para cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y amado Jesús, tú que en vida acompañaste a muchos enfermitos, a muchas personas que estaban padeciendo, te pido que en este día vengas a mí y me acompañes con ese cariño con que mirabas a aquellos que estaban sufriendo. En este momento yo tengo dolor, yo tengo padecimientos y ya no sé qué hacer. Lamentablemente estoy enfermo y me causa mucho agobio, me causa muchas penas y mucho sufrimiento físico y también espiritual. Mi amado Jesús, yo confío en ti. Sé que eres bueno, sé que me quieres mucho y sé que no me dejarás caer. Recuerdo con mucha alegría cómo hacías que los paralíticos volvieran a caminar. Cómo se ponían ellos de contentos cuando tú les decías, levántate, tu fe te ha salvado. El día de hoy quiero decirte que yo también tengo fe y que quiero que me sanes. Solamente tú sabes todo lo que estoy sufriendo. Estoy aquí postrado, estoy solito, estoy sufriendo y necesito de ti. Mi buen Jesús, ven a mi vida, por favor ayúdame. Cuánto deseo que me digas, levántate, vuelve a caminar. Levántate, queda sano. Levántate, vuelve a sonreír. Mi amado Jesús, yo te quiero muchísimo y sé que tú tienes el poder de sanarme de esta enfermedad. Pero te confieso, mi amado Padre, que a veces me falta fe. Sobre todo en esos momentos en que el dolor es muy fuerte, en que el dolor me agobia, en que el dolor no me deja reaccionar. En esos momentos, mi buen Jesús, empiezo a perder la fe o no me acuerdo de ti y por eso te pido perdón. Porque yo sé que en esos momentos en que yo estoy sufriendo a causa del dolor, tú estás junto a mí, tú estás sanándome, tú estás tomándome de las manos para que pueda estar bien. Tú estás sosteniéndome en medio de mi sufrimiento. Por eso, mi buen Jesús, te pido que en esos momentos de amargo dolor físico, me abraces bien fuerte, me des el consuelo que necesito y la fortaleza para seguir adelante. Hay veces en que siento que ya no puedo continuar. Hay veces en que siento que el dolor es tan fuerte, que simplemente me pongo a llorar. Mi buen Jesús, ven a mi vida, consuélame, sáname, sálvame, dame la salud que tanto necesito. Pero sobre todo, mi amado Padre, regálame tu presencia, regálame tu amor, para descubrir que a cada instante tú estás conmigo y no me abandonas. Tú me fortaleces, mi amado Padre. Creo en ti, pero dame la fe que me falta. En una ocasión, un ciego de nacimiento te pidió que lo curaras y tú le preguntaste, ¿crees que puedo hacerlo? Y él te dijo, sí creo, cúrame Jesús. Y el día de hoy, quiero decirte yo también lo mismo. Yo creo en ti. Sé que tienes el poder. Sé que lo vas a hacer. Por eso, mi buen Jesús, sáname, ayúdame, no me desampares, sobre todo en estos momentos de tanto dolor. Y de la misma manera que me ayudas a mí, te pido que ayudes a mi familia. Tú sabes cuánto sufren ellos, cuánto están padeciendo, cuánto dolor hay en sus corazones al verme sufrir a mí. Y eso me desgarra. Por eso, amado Padre del cielo y de la tierra, consuélalos también a ellos. Recuérdales que tú tienes la última palabra. Para mí, es un sufrimiento grandísimo el que, además de estar padeciendo físicamente muchos dolores, ver a mi familia, que se angustian, que lloran, que sufren por mí. Por eso, te pido con mucha humildad y con mucho amor que los ayudes a ellos, que les des también un gran abrazo para que tengan la fortaleza de seguir adelante, para que tengan un poco de alegría y, sobre todo, mucha esperanza, para saber que todos nosotros, especialmente yo que estoy enfermito en este momento, estoy en tus manos y que todo va a salir bien, que todo será para gloria tuya, que mis sufrimientos van a ser menores. Ayúdame, mi buen Jesús, con mi familia. Dales la fe que tanto necesitan en estos momentos en que ellos me están viendo sufrir. Además, mi amado Padre, en medio de todo este dolor, en medio de este sufrimiento, quiero ofrecerte todos mis padecimientos por mi familia para que tú los ayudes y los ampares. Quiero ayudarte a cargar la cruz que tú cargaste, mi buen Jesús. Tú sufriste por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Y el día de hoy quiero ayudarte a cargar esa cruz. Así es que todos los sufrimientos que voy a recibir el día de hoy, te los presento solamente a ti. Te los ofrezco, único y verdadero Dios por quien se vive. Te ofrezco cada una de mis lágrimas para que ayudes a mi familia, para que ayudes a mis seres queridos. También te los ofrezco por todos los enfermitos que están solitos y que además de estar padeciendo enfermedad, se encuentran en una terrible soledad, porque sus familiares no se acercan a ellos porque los han dejado completamente solos. También te ofrezco todos mis sufrimientos por aquellos enfermitos que no pueden tener un tratamiento, que no tienen para sus medicinas, que no tienen para pagar el doctor. Te pido a través de mi sufrimiento que mandes ángeles, que toques el corazón de buenas personas, que puedan ayudar a aquellos que están padeciendo. Ayúdalos mi amado Padre, no los dejes solitos. De la misma manera que tú me ayudas, ve con ellos y consuélalos. Tú eres el médico de médicos, el amor de los amores. Sana sus cuerpos y sana su corazón, para que se den cuenta que no están solitos, que tú estás allí con ellos. También te ofrezco mis sufrimientos por todos los niños del mundo que están enfermitos, ellos que son tan pequeños, ellos que son inocentes y que lamentablemente están padeciendo enfermedad. Te ofrezco todos estos dolores, todas mis lágrimas también por ellos, para que les des el consuelo y unos papás que los quieran mucho, unos papás que los apoyen, unos papás que les muestren mucho cariño, mucho amor, mucha cercanía. En estos momentos de postración, mi amado Jesús, en que no puedo ponerme de pie, te digo, ven a mí, ven a mi vida, visita esta casa. Yo sé que una sola palabra tuya bastará para sanarme, y lo creo con todo mi corazón, lo creo con toda el alma. Por eso yo sé, mi buen Jesús, que si tú vienes a mi hogar, que si tú estás junto a mí, todo será mejor, todo será más bonito. El dolor ya no me hará daño, y mi mente ya no me hará sufrir, porque contigo la vida es muy bonita, incluso en la enfermedad. Consuélame Jesús, no me desampares, no me abandones, ven a esta humilde casa, porque te estamos esperando. Una sola palabra tuya, una sola mirada, una sola sonrisa, bastará para que tenga paz en mi alma, y paz en mi cuerpo. Ayúdame, mi amado Jesús, no me desampares, en estos momentos en que tanto te necesito. Dame un abrazo sanador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, que supiste de dolores en el corazón y en el cuerpo, ayúdame en este momento, no me desampares, y guíame hacia tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús médico, sáname. Jesús bueno, ven a mi hogar. Jesús misericordioso, ayúdame en este momento, me pongo en tus manos, ahorita que estoy padeciendo esta enfermedad, y te ofrezco todos mis sufrimientos, por mi familia, por todos los enfermitos del mundo, y por todas las personas que no creen en ti, que no esperan en ti, y que no te aman. Te lo ofrezco todo, mi buen Jesús, porque tú me has dado cosas increíbles, y yo sé que recibiré la fortaleza espiritual para seguir adelante. Gracias mi amado Jesús por escuchar mi oración. Yo creo en ti, yo espero en ti, yo te amo con todo mi corazón.